La hepatitis simplemente es la inflamación del hígado. Todo lo que en medicina termina en itis quiere decir inflamación. Es un nombre general para indicar que el hígado está inflamado. Los más conocidos son las hepatitis virales, que son producidas por diferentes virus que afectan al hígado, virus A, virus B o virus C, pero hay otras muchas causas. Hay hepatitis producidas por tóxicos, como pueden ser medicamentos, como pueden ser productos de bolistería, como puede ser alcohol. También hay otras hepatitis que son producidas por enfermedades propias que hacen que el organismo reconozca como extraño algo que es normal, que es el hígado, y lo ataca. Son las hepatitis autoinmunes. Hay hepatitis también producidas por la misma grasa que se acumula en el hígado, es decir, que las causas pueden ser muy variables. La transmisión es conocida en lo que son las hepatitis virales. Los virus se pueden transmitir de unas personas a otras. Depende un poco también del tipo de virus. El virus de la hepatitis A, por ejemplo, se transmite lo que se conoce con el nombre de transmisión fecooral. Es decir, el virus se elimina en las heces, al no lavarse bien las manos, podemos contagiar a otras personas. El virus B o el virus C suelen transmitirse a través de secreciones o de la sangre. La hepatitis A, por ejemplo, la forma de prevención es muy sencilla. Es extremar las medidas de higiene. Una vez que vas al baño, lavarte muy bien las manos. El tipo de virus B o virus C, generalmente, pues evitando el contacto con, pues eso, uso de maquinillas, por ejemplo, es decir, instrumentos o material que pueda llevar sangre, pues no compartirlo o utilizar medidas de barrera en el caso de las relaciones sexuales. En el caso de tener contacto con alguna persona que pueda tener una hepatitis, extremar esas medidas de precaución o de higiene y no compartir instrumentos que puedan servir de contagio y, bueno, hay otro tipo de hepatitis que no se contagian y, en esos casos, pues simplemente no hay que hacer nada especial para evitarle contagio.